Las instituciones del Estado, los ministerios, las secretarías no pueden actuar solas, sino que se tienen que interconectar, interlazar, para que estas performancias que hagan sean debidamente realizadas con la mayor coordinación. Nuestra participación es de gestión, es de articulación, es de socialización también, es de ayuda a la transferencia de conocimientos, a la capacitación desde nuestro punto de vista técnico. Como nosotros sabemos, tenemos dos competencias debidamente demarcadas aquí, que es riesgos y prevención, y el punto de vista técnico, pesquero y marítimo, en el cual nosotros podemos intervenir para decirle cuál es la mejor forma de activar sus embarcaciones para que se cumplan los protocolos, procedimientos y sistemas que está socializando y transfiriendo conocimientos la Secretaría de Riesgos. Esto, como les dije, tenemos que articularlo, no podemos actuar de forma separada como gobierno nacional, sino todos mirar hacia un mismo norte. Nosotros hemos realizado socializaciones a más de 5.000 pescadores, hemos visitado más de 50 caletas pesqueras y los puntos principales en donde se hacen desembarques y actividad pesquera artesanal. En este sentido, se han recogido en la mayor cantidad los requerimientos del sector, tanto para la ley como requerimientos para la práctica diaria. Nosotros tenemos una combinación de requerimientos que recibimos, que son para la ley, y aportes que pueden ser de mucho beneficio, pero también requerimientos para la práctica diaria del Ministerio, para las gestiones que tiene que hacer como subsecretarías, como direcciones, tanto para la pesca y acuacultura. La ministra Druet ha tenido sendas reuniones, un sinnúmero de reuniones, con los ministerios encargados de la seguridad, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior. Como lo hemos dicho repetidas veces, nosotros somos el ministerio rector de la política pesquera, pero debemos articular y gestionar de la mejor forma la gestión para la seguridad. Esta gestión de seguridad corresponde netamente a ministerios que están a cargo de este tipo de actividades, pero nosotros obviamente tenemos que articular con ellos para ver cuáles son los puntos focales, cuáles son los sitios de mayor denuncia que recibimos y cuál es la mejor manera, desde el punto de vista técnico pesquero, para solventar y combatir este tipo de problemas. En su intervención decía que se iba a aplicar un dispositivo para el sector pesquero. Correcto. Sí, es un dispositivo de monitoreo satelital, es un dispositivo que ya cuenta en las embarcaciones industriales, que la queremos aplicar también a las embarcaciones artesanales por disposición de la ley. Esto es sumamente importante, como lo decía la ministra Ocles, nosotros tenemos como gobierno nacional la principal responsabilidad de prevenir y esto es un dispositivo que va a prevenir y también interconectar otras instituciones. Por ejemplo, al activar un botón de pánico se pueden interconectar tanto el Ministerio de Pesca, el Ministerio de Defensa, Secretaría de Riesgos, EQ911, etc. Para, digamos, optar por la mejor opción y solucionar los problemas de manera eficiente. ¿Eso va a tener un costo? Bueno, todo elemento que va en una embarcación tiene un costo. Evidentemente nosotros podemos incentivar, mediante diferentes mecanismos, a que este costo sea asumido en cierta parte por el Estado y en otra parte por el pescador.